Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El índice de percepción de corrupción 2017 de Transparencia Internacional clasifica a 180 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Conforme a expertos y empresarios, y entre más cerca estén de 180, mayor es la corrupción. En el caso de Honduras, el estudio muestra una evolución conforme al ranking de los años 2015-2017, en los que el país cayó 24 puntos, y el mayor retroceso en el 2016 con una caída de 12 es Cactus. Al pasar del lugar 123 al 135, aunque algunos segmentos destacan la gestión del Ministerio Público, la demanda de la sociedad es más alta aún debido a la inmensa cantidad de delitos de corrupción y de crímenes de alto impacto aún no resueltos. Conflictos medulares de la problemática actual de nuestra sociedad están en los informes de la Comisión de la Verdad y en las misiones de observación electoral de la Unión Europea de 2013 y de 2017, como la impunidad del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incide como elemento coyuntural de la actual crisis postelectoral de Honduras. Y es que la dinámica del combate contra dichos flagelos que libran el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, así sí, respectivamente, genera nuevos parámetros de respuesta del Estado ante la demanda de justicia de la sociedad. En el plano local, al cúmulo de casos denunciados de corrupción o crímenes de alto perfil, como el del ambientalista y líder Lenka Berta Cáceres, en el que apenas uno de los autores intelectuales ha sido detenido, se suman los de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC. La salida del vocero oficial de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Masi, Joaquimérez Mayor, y el fallo judicial que votó a las acusaciones de la ex primera dama, Rosalena de Lobo, en el caso Caja Chica de la Dama, son reveses ya para la misión y la UFESIC. En el prontuario del Ministerio Público figuran también denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, en especial casos de presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud, Ministerio de Educación y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de las que aún no hay respuesta alguna. El proceso de selección del fiscal general y fiscal adjunto arrancó a comienzos de marzo anterior, culmina en septiembre próximo, y a esta fecha existe cierto grado de preocupación debido a la poca cantidad de propuestas que han sido presentadas. La interrogante de la comunidad nacional y la vigilancia de la comunidad internacional se plantean de las propuestas como la votación que resulte de las bancadas en el Congreso Nacional. La transparencia y compromiso con que Honduras dependerá de que un país cuente con autoridades valientes y decididas a resolver un problema secular de la sociedad catracha. Como un ejemplo de la justicia continental están los casos de políticos que depusieron al cargo al ligarlos a actos de corrupción como Otto Pérez y Roxana Valdetti, presidente y ex vicepresidente de Guatemala, Luis Ignacio Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Pedro Pablo Kuczycki en Perú, y el más reciente el presidente Jimmy Morales y la nulidad de la personería jurídica de su frente de Convergencia Nacional-Nación por no declarar fondos de campaña al órgano electoral chapéu. Para el foro La Entrevista, les informó Carlos Otto. Este segmento es presentado gracias a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer. Bienvenidos a la entrevista de hoy lunes 30 de abril, Carlos Otto nos dio el adelanto del tema que es la elección del fiscal y el fiscal adjunto del país. Saludo a la abogada Melisa Magdalena Elvir, bienvenida. Muy buenas días. Ella es representante de la sociedad civil ante la Junta de Proponentes, el abogado Félix Samila, también abogado penalista. Bienvenido. Buenos días, buenos días. Y el abogado Mario Díaz que es coordinador de los juzgados de sentencia. Muy buenas días, don Raúl. Gracias por la invitación. Abogada Elvir, ¿cómo va esto de la elección del fiscal y el fiscal adjunto? Los proponentes, como les decía antes de entrar, la escuché, que existía la posibilidad de ampliar el plazo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar en este espacio. Y primero, feliz día del abogado a todos los colegas, en realidad. En efecto, el día de hoy es un día crucial para la Junta Proponente. Es un día en el cual se va a conocer entonces el número final de cuántas personas van a participar en el proceso. O de repente, que al final del día entonces, la Junta Proponente decida prorrogar este espacio de inscripciones para aspirantes a candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto. Hasta este momento, y de acuerdo a lo que se nos ha informado a la Junta Proponente, solamente hay seis personas que se han postulado. Si más no recuerdo, es el abogado Aníbal Izaguirre, Sara Sagastume, Omar Bonilla, Juan Rafael Soto, Marcio Cabañas y Mario de la Cruz Melgar, que son los abogados que se han propuesto hasta este momento de lo que le han informado, por lo menos hasta este momento, a la Junta Proponente. Si de aquí a las cinco o seis de la tarde, pues, tenemos este mismo número, este fatídico número todavía, lógicamente la Junta Proponente tendrá que hacer una prórroga y analizar entonces cuáles son los pasos a seguir para este proceso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tampoco profesionales del derecho? ¿Se postulan a dos cargos tan importantes como ser fiscal y fiscal adjunto? Bueno, la verdad que en el marco de la Junta Proponente, lo que hemos hablado es que todos esperan hasta este último momento para poder inscribirse. Esperemos que eso sea cierto. Que realmente a finales del día tengamos unas 50 propuestas para elegir a lo mejor, entonces, fiscal general y fiscal general adjunto, que podamos elegir para enviar la nómina, mejor dicho, al Congreso Nacional para fiscal general y fiscal general adjunto. Yo realmente no quiero quitarme las esperanzas de que va a haber un mayor número de participaciones al final del día y que no va a ser necesaria la prórroga, pero ya siendo un número mínimo de unas 20, 15 personas, la verdad es que tendríamos que reflexionar en la Junta Proponente si realmente se prorroga este periodo. Sí, abogado Félix, Ávila, ¿qué piensa usted? Buenos días de nuevo y igual que la colega, la abogada, me sumo a las felicitaciones para los profesionales del derecho en Honduras, hoy es nuestro día, entonces, felicitaciones. Muy bien, la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto es un asunto de suma importancia para la nación hondureña, acordémonos que se va a nombrar, se va a seleccionar primero a la persona que representará los intereses generales de la sociedad, por lo tanto debe ser una persona, el fiscal general y el fiscal general adjunto, dotado de aquellas capacidades y méritos que realmente demuestren que esta persona va a luchar en todos los niveles, en todos los niveles, tanto de la corrupción como del crimen común, el crimen organizado y obviamente una persona que no debe emprender una lucha inclinada de algún otro modo a algún sector o que por otro lado va a emprender su función tratando de quedar bien con ciertos sectores, de repente con los sectores de donde proviene. Entonces, sí no deja de ser una preocupación el hecho que a estas alturas un número tan reducido de profesionales del derecho, de muchos, vamos a decir, de miles de profesionales del derecho o por lo menos cientos de profesionales del derecho, especialistas con méritos, se hayan autopropuesto para este cargo, tomando en consideración algo muy importante, que la convocatoria a la junta proponente se hizo con mucha antelación, es decir, el cargo de fiscal general queda vacante hasta en septiembre, creo que finales de octubre. Entonces, yo no sé, me parece un poco extraño, raro, que por qué este proceso de selección, habiéndose convocado con tanta antelación, se haya dejado también un poco tiempo para las postulaciones, para presentar las propuestas. Creo que eso también hay que tomar en consideración. qué se ha hecho durante todo este tiempo de la junta proponente y luego ponerse a pensar, si estamos hablando de 30, queda mayo, junio, julio, incluso agosto, entonces estamos hablando cuatro meses, yo creo que debió haberse establecido un plazo mayor para que las personas pudieran preparar su documentación y postularse. Hay muchas cosas que, hay muchas suspicacias realmente, muchas cuestiones que dan lugar a suspicacias, ¿verdad?, para incidir en esto de no proponerse a los profesionales del derecho, quiera sea o no, hay que decirlo, hay un desencanto del profesional del derecho en estos procesos de selección. Yo he sido de los que he participado en estos procesos de selección, ya tanto del anterior, en procesos para la magistratura de la Alta Corte Suprema de Justicia, y uno lo que ve, y mi criterio siempre es que las juntas de selección o las juntas proponentes o juntas nominadoras para estos procesos, siguiendo una expresión que no necesariamente es mía, sino que la escuché al doctor Edmundo Orellana, se convierten en juntas excluyentes o discriminadoras, no juntas seleccionadoras, porque lo primero que hacen de antemano es establecer una serie de criterios para evitar que las personas se propongan. Entonces, buscan de antemano, no estoy calificando a esta porque no se le ha visto todavía el producto, el resultado, pero en muchas ocasiones son juntas descalificadoras, porque primero descalifican y entonces se encargan de crear aquel grupito especial de ahí donde van a sacar él o los que al final van a ser elegidos en el Congreso de la República. Eso realmente solo es de revisar la historia. Veamos, por ejemplo, el último proceso de selección, lo que ocurrió ya en el seno de prácticamente en el Congreso de la República cuando uno de los seleccionados por la Junta proponente dijo claramente ahí, yo me retiro de esto, y obviamente se retiró, no solo lo mencionó, sino que se retiró y dijo, ya se sabe quiénes van a ser las dos personas que el Congreso de la República ya tiene elegidas. Entonces, eso realmente desencanta a cualquiera. Yo quiero traer a recordar los procesos de selección desde el primer fiscal general de la República. El Ministerio Público se creó en 1993 con la ley orgánica, en 1994 entró en vigencia, en vigor, justo el 6 de enero de ese año se publicó en el diario oficial La Gaceta. Y por ser primera vez, y la ley estableció que la comisión ad hoc, que fue la que llevó a cabo todo este proceso, la propia ley dijo que por única vez la comisión ad hoc de alto nivel para las reformas institucionales debería, iba a proponer la lista. Y bueno, yo creo que la gente, la sociedad hondureña no sabía nada del Ministerio Público, y fue la comisión ad hoc la que propuso a las personas que iban a hacer propuestas. Producto de ello, pues fueron un buen fiscal general de la República, el primer fiscal general, el doctor Armando Orellana, el que le dio vida, el que le dio cuerpo a ese Ministerio Público, tuvo un buen suceso durante esos cinco años que le tocó participar. Luego después, en 1998, también hubo un proceso de selección para seleccionar al fiscal general y al fiscal general adjunto. Ya hubo un poco más de pugilato, si se cree, en esa ocasión, porque ya se conocía la labor del Ministerio Público y hubo más incidencia de los políticos. De ahí se dieron otros procesos de selección, que incluso fracasaron más adelante, porque el problema está que, desgraciadamente, muchas veces los procesos de selección que se quiere nombrar siempre al fiscal de lujo, al fiscal, y se le ponen estos apelativos de cinco estrellas, ojalá que esas cinco estrellas en el camino pronto no se vayan a caer. Esperamos que efectivamente este proceso de selección sea exitoso. Sí es preocupante que a estas alturas, como bien se ha dicho aquí, y solo seis personas se hayan autopropuesto, me parece que para seleccionar a un fiscal general y un fiscal general adjunto, debe hacerse un número muy grande de participantes. ¿Cómo tener, por ejemplo, una participación inicial de más de 100 candidatos? Para mí es realmente que haya una mayor apertura dentro de ese proceso de selección. Cuando digo apertura, no quiere decir que al final va a ser cualquiera el que va a ir, sino que de repente haya un proceso bastante abierto, amplio, de participación, donde la gente lleve sus currículum. Pero lo que yo veo es que la gran gama de condiciones y de requisitos que se ponen prácticamente cierran el paso a muchos profesionales del derecho. Y al parecer que esa es la pretensión, de evitar que la gente se proponga. Entonces, yo conozco otros procesos de selección, por ejemplo, el proceso de selección para jueces de sentencia, en el cual participó Mario en su segunda promoción, en el que yo participé en la primera promoción, un proceso abierto donde participamos más de 300 personas, un proceso de análisis curricular, luego después las pruebas de conocimiento, porque esto es importante, establecer una prueba de conocimiento, porque aquí muchas veces se cree que un buen fiscal, un buen magistrado es aquel que tiene casi una aureola sobre la cabeza, pero a lo mejor poco sabe de derechos, poco conocimiento tiene de muchas cosas, pero ese es el elegido, porque es la persona que casi está santificado. Entonces, creo que debe mejorarse en estas cuestiones, más que todo en el proceso de selección, para que miremos al final del día a ver cuántas personas pueden haberse propuesto y analizar realmente el por qué están sucediendo estas cosas. Bueno, vamos a seguir hablando. Don Mario. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarnos aquí de nuevo a participar en este programa, sumarme a la felicitación de los abogados y las abogadas, porque hoy es nuestro día del abogado, a seguir actuando con ética, con responsabilidad en la defensa de quienes nos necesitan. Yo creo que en este proceso lo que se ve es un poquito de todo. Obviamente que hay cosas, desde mi punto de vista, que son más importantes y más transcendentales que otras. Un poquito de todo, ¿en qué sentido? Bueno, uno, los hondureños y las hondureñas como que tenemos esa costumbre de dejarlo todo para última hora. Así somos en las tareas de la universidad, así somos en la hora de llegar a un trabajo, etc. Todos lo dejamos a última hora. Es como una especie de cultura. Yo quisiera creer un poco positivamente que eso se trata y que hoy van a llegar, como se dice popularmente, los toros pesados, los que tienen, digamos, las posibilidades de ser fiscal general o fiscal general junto. Ojalá que así fuese. Pero también el tema de los requisitos creo que es un tema bastante importante porque ahora hay más rigurosidad, por lo menos a nivel de lo que se expresa públicamente en cuanto a los requisitos que una persona tiene que cumplir para optar a un cargo de esta naturaleza. Ahí tiene que pasar por un formato digital, por ejemplo, y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Hay formatos especiales para presentar su hoja de vida. Y posteriormente hay que someterse a una serie de pruebas. Pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, pruebas patrimoniales, pruebas poligráficas. Que podríamos discutir, ¿verdad?, si eso es válido o no es válido en una democracia, pero bueno. Esos son los requisitos y creo que muchas personas no están dispuestas a someterse a todo ese escrutinio, digamos, que se hace personal. Ahora bien, a mí me parece que estos son requisitos bastante formales, bastante de fondo, digamos, y bastante sencillos de poder superar. Pero a mí me parece que en el fondo, lo más importante es que, quieras o no, hay un deterioro de la institucionalidad en Honduras. Y hay una falta de credibilidad en estos procesos que uno no puede negar porque negarse a reconocer esa realidad, pues, es negarse a la posibilidad de que esto se mejore. Y la gente tiene la expectativa, pues, si yo le he comentado o lo hemos conversado con muchos compadres y compadres, que nos dicen, bueno, ¿y vos por qué no te postulas? Ustedes son los requisitos. Entonces la gente dice, ¿pero qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades tengo si después de que salga, en el caso de que salga nominado por la Junta Proponente, voy a someterme al Congreso Nacional de la República y si ya no tengo los votos necesarios, no voy a ser electo. Entonces voy a ser parte de un juego en el cual estoy jugando sin posibilidades de poder anotar. Entonces yo creo que en ese sentido las comisiones que se nombran, en este caso de la Junta Proponente, tienen una alta responsabilidad. Es decir, superar toda esa falta de credibilidad que tiene origen en situaciones de carácter objetivo. Si no recordemos, por ejemplo, la Junta Proponente, en el caso del fiscal general actual que está Bacar dentro del próximo tiempo, fue electo con antelación por un Congreso al cual no le correspondía haberlo nombrado porque ya estaba terminando su gestión y le correspondía al siguiente Congreso. Pero claro, como la coyuntura posibilitaba tener la mayoría que se requería para hacerlo, se hizo en ese Congreso. Todos recordamos ese hecho. Entonces, la gente dice, no es posible participar en un proceso de esta naturaleza. Sí, las posibilidades de tener, de ser nombrado en el Congreso son mínimas. luego recordemos un poco lo que decía el compañero Félix, hubo compañeros que participaron en el proceso y se retiraron y luego muchos, o se sabe que muchos de los que fueron, participaron en el proceso no fueron considerados en función de la nota que sacaron, sino que se dijo, bueno, la persona que sacó la nota ni siquiera salió a la lista final. Entonces, ese tipo de cosas han ocurrido en el pasado, continúa ocurriendo, así ocurrió cuando se eligió a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, eso hace que las personas que tienen las posibilidades desde el punto de vista profesional o ético para poder aspirar a un cargo de esta naturaleza pierdan la, digamos, el deseo de participar, pierdan la expectativa de participar porque creen que definitivamente no hay suficiente transparencia en estos procesos. Es decir, una persona ingresa al proceso, sale del proceso y no sabe por qué. Y si uno pide una explicación, nunca se la dan. Félix y yo hemos participado en procesos y solicitamos que se nos diga, bueno, ¿por qué salimos de este proceso y nadie nos da una explicación? Entonces, esa falta de transparencia hace que la creibilidad disminuya. Por eso digo, la responsabilidad que tiene la actual Junta Nominadora es grande, pues porque tiene que superar estas expectativas y tiene que demostrar que evidentemente va a actuar de una manera diferente y que en el Congreso, que es la parte, digamos, toral, porque allá es donde se va a elegir, se va a actuar con una actitud diferente. Pero si se actúa como siempre, políticamente, bajo arreglos de los que dirigen el Congreso Nacional de la República, entonces las situaciones disminuyen. Luego, el otro tema también creo que se ha mencionado acá, y es que aquí ha habido una campaña para la reelección del actual fiscal, entonces, promovida por diferentes sectores. Entonces, claro, si hay una campaña de esta naturaleza, eso distorsiona el proceso, distorsiona el proceso, porque inclusive se ha llegado a decir que en el caso del que fuese propuesto, ni siquiera necesita participar del proceso de selección, puesto que ya lo hizo. Entonces, todas esas cosas distorsionan el sistema, distorsionan el proceso y hace que muchas personas se sientan desestimuladas a participar. Y por eso es que este tipo de cosas hay que evitarlas porque en una democracia no es posible que se actúe de esa manera porque los ciudadanos deben tener confianza en las instituciones, pero las instituciones deben revertir y hacer confianza con las situaciones correctas, probas y transparentes. Abogada, usted que está en esta junta de proponentes, al escucharlos a ellos, ¿qué piensa? Bueno, hay varios temas en realidad que tocaron aquí en el fondo aquí los que están aquí presentes. En realidad dicen poco tiempo de postulación, pero realmente fue un logro de sociedad civil que fueran 20 días calendarios para que se postularan y que se hiciera este proceso de inscripción. realmente se estaba luchando por menos tiempo de inscripción y a mi consideración y desde un punto de vista personal, no de la junta proponente, para mí tuvo que haber sido 30 días, por ejemplo, o sea, un mes para poder hacer el proceso de inscripción y estoy totalmente de acuerdo con esa percepción. ¿Qué ha hecho la junta proponente en este tiempo? Pues, creo que ha tratado de ser lo más abierto posible, lo más público posible, creo que es la segunda junta proponente en realidad que emite un reglamento para poder realizar sus funciones de junta proponente y más allá de eso, que tiene un código de ética y que tiene un protocolo para facilitar a los participantes cuáles son los pasos a seguir en el proceso mismo, ¿verdad? Y todo eso ha estado a disposición de cualquier persona que quiera ver cómo ha sido el proceso en comparación a procesos anteriores, ¿verdad? Que en la medida que iban realizando las cosas es que nos íbamos dando cuenta, pero no teníamos un antecedente, un cronograma de trabajo, un protocolo tal cual entonces que pudiera dar a conocer a la ciudadanía en general qué es lo que estamos haciendo, porque al final como junta proponente también nos debemos al ciudadano y al ciudadana porque tenemos una misión demasiado importante como para poder darle la espalda entonces a la población en general. Y realmente de manera personal y representando el sector de sociedad civil, nosotros nos hemos aperturado más a hacer conversatorios con organizaciones de sociedad civil para poder rendir cuentas entonces de cuál es la participación de sociedad civil dentro de esta junta proponente. Los criterios para evitar de que se propongan la verdad es que son criterios mínimos, son los criterios que solamente están establecidos en la ley del Ministerio Público si más no recuerdo en su artículo 22 y todo ese criterio que adicionalmente se considera que se está solicitando es en el tema de reconocer honorabilidad y solvencia moral, ¿verdad? son declaraciones juradas que ya están enmarcadas en las mismas carpetas del postulante que solamente tienen que prácticamente incorporar sus datos generales y firmar y poner su huella dactilar en esas declaraciones juradas de que no poseen antecedentes penales, de que no son deudores morosos con el Estado, de que no tienen cuentas pendientes, de que no tienen demandas en contra del Estado ni el Estado lo ha demandado de manera contraria para poder calificar entonces ese criterio de honorabilidad y solvencia moral que tanto se solicita dentro de esta ley del Ministerio Público pero sobre todo que tanto necesitamos los ciudadanos y ciudadanas. Realmente yo no puedo decir si el actual fiscal va a participar o no va a participar en ese proceso. Sé que le han hecho alguna campaña a algunas organizaciones de sociedad civil para que pueda reelegirse. Él ha dicho de forma pública que no quiere continuar en el cargo y a estas alturas la verdad creo que lo más correcto y esto es un pensamiento personal también es que si él quisiera continuar en el cargo tendría que someterse entonces al proceso mismo para poder participar al igual que el resto de las personas y puedan entonces participar en las diferentes etapas del proceso. A diferencia de procesos anteriores también en este proceso se ha establecido que ningún participante puede inscribirse a mediados que se están haciendo las audiencias públicas o a mediados que se están haciendo las pruebas de confianza como pasó en procesos anteriores sino que si no se inscribe en esta etapa que termina hoy o que podría prorrogarse entonces realmente queda totalmente fuera del proceso. ¿Hoy termina a qué hora? A las 12 de la noche. ¿Y tenemos proponentes? Solamente 6 hasta esta hora es lo que le han anunciado a la Junta Proponente la verdad es que tendríamos que estar monitoreando desde la Junta Proponente para ver si existen alguna mayor cantidad de números porque en el transcurso del fin de semana pudieron haber entrado vía correo electrónico y hoy ir a presentarlos en formato físico. Sinceramente todo este proceso se sacó o se vio el tema de las últimas tres elecciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia con los juzgados anticorrupción con el juzgado extorsión y con estas 191 plazas que están tratando de seleccionar. Son formatos estandarizados donde a todos se les está pidiendo la misma información en su hoja de vida formatos estandarizados donde a todos se les está pidiendo la misma información en sus declaraciones patrimoniales. Sí. ¿O a Dóvila? ¿No vi alguna duda? No, realmente cada junta proponente trata obviamente de hacer su mejor trabajo. Esta junta proponente instalada con mucha antelación estamos hablando seis, siete o ocho meses casi de la elección o la propuesta de candidatos a fiscal general al Congreso de la República creo que tiene la oportunidad de brindar o darle a la sociedad hondureña un excelente trabajo. Ahora, reiterar en esto que las dudas que tiene más que todo el componente de los profesionales del derecho y la población en general en esto es por las cosas que han ocurrido en elecciones anteriores miremos por ejemplo la Corte Suprema de Justicia hace apenas dos años mire en la junta proponente que se eligió al fiscal general actual hubo mucha crítica fue un proceso de selección muy apresurado acordémonos que se dio una renuncia del fiscal general que debía finalizar su periodo en marzo de dos mil creo que era dos mil catorce y creo que así fue en dos mil trece debido a eso el congreso de la república convocó hizo la convocatoria para que la junta proponente hiciera la selección de los candidatos en realidad el fiscal general que actualmente está debió haber sido electo para que terminara el periodo del fiscal general actual así como lo decía la ley orgánica del ministerio público lo que pasa es que se quería tener un fiscal general electo en ese periodo con ese congreso de la república que era un congreso distinto al congreso que iba a iniciar en el dos en el dos mil catorce y por eso se dio esta apresurada elección mire yo voy a comentar aquí por eso de repente es eso yo me acuerdo que en esa ocasión yo presenté mi documentación fue recibida debidamente a mí se me convocó a una entrevista en la junta proponente me acuerdo muy bien como a eso de las cuatro de la tarde estaba recibiendo una llamada de la secretaria del en ese momento presidente de la corte suprema de justicia Rivera Viles y me estaba convocando para el día siguiente sábado porque como era un corto tiempo la junta estaba trabajando sábado y domingo para que a las diez con ocho minutos yo fuera a explicar ahí en un breve tiempo a la junta proponente cuáles eran mis expectativas cuál era y bueno pues eso me pareció bien resulta que como una hora después la misma persona me llamó para decirme que se daba orden de que no me presentara porque se me iba a llamar más adelante obviamente nunca hubo otra llamada llegó el día sábado que se hicieron las entrevistas y yo pedí explicaciones sobre qué y nunca se me explicó el porqué entonces de lo que se trata es ese tipo de situaciones que se dan muchas veces no lo digo ahora porque obviamente no conocemos la junta proponente está haciendo su trabajo yo desearía de que esas cosas no ocurrieran pero situaciones como estas desalientan totalmente y yo soy una de las personas como le digo que participó bueno frustración una frustración terrible porque obviamente estamos hablando de quitar la oportunidad a una persona de por lo menos participar y participar de manera limpia en un proceso y donde se espera que las personas porque sean electas sean las mejores es decir yo creo que aquí ¿Quién le sería una negra? no lo sé hay como obviamente los resultados después que se dieron no da la respuesta yo creo que no hay que ser aquí hay que ver facilito en cuestión de una semana se estaba viendo como eran las cuestiones una situación tremenda la que se dio pues hubo retiro de miembros de la junta proponente en ese momento creo que el representante de la sociedad civil se retiró hubo un pleito dentro de ellos mismos se cuestionó incluso que personas que fueron al final fueron al proceso final las famosas pruebas de confianza no las habían aprobado un montón de cosas que se da y sin embargo hoy día la misma sociedad civil es la que está pidiendo de que el fiscal general actual debe continuar entonces ese tipo de situaciones son los que no se entiende creo que hay demasiada subjetividad al final en algunos miembros yo digo algunos miembros y lo hablo en juntas de otra para elegir por ejemplo magistrados de la Corte Suprema de Justicia hay desconocimiento a veces de ciertas condiciones que una persona que ocupe este cargo debe debe tener se demeritan ciertas ciertas cualidades de algunas personas y se da privilegio a ciertas cosas vamos estamos hablando de que las condiciones de moralidad y todo esto es muy importante pero estaba escuchando o bueno pues he visto ahí que ahora en estos se estaba hablando de que el conocimiento jurídico parece que no hay una valoración como debe ser yo no he visto eso también se cuestionaba el hecho que se decía alguien hablaba que el conocimiento del Ministerio Público se le da una puntuación bastante alta alguien yo escuché y eso pareciera que esto va ya con dedicatoria para privilegiar aquellas personas que están dentro del Ministerio Público y alguien en particular entonces creo que estas cosas también deben ser ahora hay que tenerlo en cuenta el fiscal general y el fiscal general adjunto deben ser personas de un elevado conocimiento debe ser prácticamente un especialista en derecho penal en procesal penal por supuesto con aquella diligencia de trabajo y otras condiciones que hagan pues que esta persona pues vaya a ser el fiscal ideal para toda la sociedad hondureña no el fiscal ideal para un grupo porque ese es el problema el problema es que en estas juntas a veces cada quien busca las organizaciones de tal naturaleza quieren su fiscal a su medida las organizaciones de esto quieren su fiscal a la medida estos quieren entonces obviamente se busca un fiscal o debe buscarse un fiscal general de la nación que en algunas ocasiones algunas decisiones no van a estar de repente de acuerdo con ciertos sectores pero de repente deberán ser así porque no se trata de complacer a todo mundo ¿Abogado Díaz? Sí, yo creo que yo creo que nos une la la preocupación de la poca afluencia de compañeros y compañeras a este proceso de selección del fiscal general yo creo que hoy que el día del abogado y la abogada pues es meritorio que todo mundo reflexione del gremio y de los abogados de la necesidad que hay de participar en estos procesos independientemente de las condiciones en las que uno se enfrente a un proceso de este tipo yo creo que es importante que se participe porque es la forma de ir permeando el sistema y que el sistema se vaya convirtiendo en una forma adecuada de seleccionar a un personal de esta naturaleza yo creo que si uno se inhibe de los procesos se quita la posibilidad personal uno por un lado de demostrar su calidad profesional con otros profesionales y por otro lado también se le impide al sistema que se mejore el sistema se mejora participando y tratando de visualizar estos procesos visibilizar estos procesos de tal manera pues que haya conciencia en la ciudadanía de que el proceso fue llevado de la mejor manera posible ahora bien si la gente si las personas que tienen los requisitos no participan del proceso independientemente de las motivaciones o de las preocupaciones que existan yo creo que entonces el proceso se mantiene en los mismos niveles y digo la institucionalidad en este caso de la junta proponente las diferentes personas que la enteran deben también tener el sentido de conocer saber la gran responsabilidad que tienen si se trata del fiscal general de la nación es decir dentro del estatus del estado es un personaje de suma importancia es decir tan grande su importancia que puede ser equiparable a cualquier a cualquier es decir el fiscal general es la persona que representa los intereses de la ciudadanía en la persecución del delito en la persecución del delito de la tipología que sea y Honduras en este momento se enfrenta a varios temas relacionados con la con la persecución del delito tenemos por un lado el crimen organizado que es sigue fuerte en el país a pesar de las extradiciones a pesar de las incautaciones a pesar del trabajo que ha hecho la ATIC y otras entes del estado todavía el crimen organizado pues es un flagelo que tenemos fuerte en el país el tema de la corrupción estatal que está desde mi punto de vista en pañales todavía entonces la presencia de la masa en Honduras es decir tenemos necesitamos un fiscal que sea capaz de continuar su trabajo y mejorarlo mejorarlo de tal manera que puede ser un interlocutor válido para que por ejemplo sea derogada la ley de secretos que le impide a la masa y le impide a la propia ministerio público conocer todo lo que está ocurriendo a nivel del estado en temas del manejo por ejemplo de la tasa de seguridad por ejemplo y deducir responsabilidades a aquellas personas que pudieran estar haciendo mal uso de la tasa de seguridad necesitamos un fiscal que tenga ese carácter que tenga esa personalidad que tenga esa valentía pero necesitamos un proceso que dé garantía de que esta persona va a ser debidamente seleccionada entonces obviamente como se ha dicho aquí no estamos partiendo de lo que la junta proponente la actual está haciendo estamos partiendo un poco de la historia de lo malo que se ha hecho y de lo que no se debe hacer de lo que no se debe hacer ¿por qué? porque entonces caemos en aquella rutina de que ya la gente cree que todo está arreglado que todo está solucionado y que los que participan en estos procesos prácticamente solo van a ser comparsas del mismo pero que no tengan ninguna posibilidad y también el Congreso Nacional de la República es quien al final va a tomar la decisión debe también estar reflexionando sobre esta circunstancia pues sobre esta situación que no pueden seguir actuando de la manera que lo han hecho tradicionalmente es decir nombrar a una persona solo porque es afín políticamente y eso creo que eso le ha hecho mucho daño al país ¿por qué? porque la gente no cree en estas instituciones y actúan de esta manera y la única forma de poder revertir esta situación es que la Junta Proponente actúe con transparencia actúe en base a los intereses del país actúe en base a las hojas de vida que se le presenten y no tenga ningún otro compromiso de ninguna naturaleza y que el Congreso Nacional de la República al momento de recibir las postulaciones solamente vea los aspectos profesionales y deje a un lado los temas políticos sectarios que tanto le hacen daño al país frente a este tipo de nombramientos que son de suma importancia para la vida nacional Don Mario Alvarado está en San Pedro Sula Don Mario buenos días buenos días buenos días aquí los hondureños sabemos todos todos los hondureños sabemos que esto fue un trato hablado de la señora Rosa Arena no sé si de eso están hablando fue un trato hablado todos los hondureños lo sabemos y otra cosa fue también que le lo más seguro fue que le tuvieron miedo a las amenazas de Pepe Lobo y ahora queda que investiguen a un Pepe Lobo que diga que de nombre él estuvo hablando ahí unos días en unos medios y él nunca dio nombre ahora deben de exigirle que de nombre bien el hombre está hablando de otro tema usted como parte de la Junta de Proponentes ¿cómo ha visto el proceso? si es lo que se esperaba sobre lo que ellos están hablando de que haya credibilidad en esta nueva elección bueno al final yo creo que todos tenemos la misma expectativa verdad que las juntas proponentes han sido formadas ya por personas que ya llevan arreglado entonces el nombre de la persona que va a ser el fiscal general el nombre de las personas que van a ser los magistrados y cuando estamos precisamente del otro lado eso es lo que vemos lo que esperamos y en muchas ocasiones los resultados finales del proceso mismo en este caso cuando me proponen como representante de sociedad civil en la Junta Proponente realmente acepto precisamente para luchar con esa ideología de que ya todo está arreglado precisamente para no prestarme a ese a ese tema de favoritismos de candidatos particulares que van a defender entonces intereses particulares también dentro de un funcionamiento dentro de una institucionalidad pública tan puntual sin embargo en el marco del trabajo de la misma Junta Proponente ha sido un trabajo continuo un trabajo que no ha sido de todo el día y toda la noche como procesos anteriores que trabajaban sábado y domingo por ejemplo sino que cada uno tiene una responsabilidad en cada una de las instituciones que trabaja y no hemos descuidado esas responsabilidades por pertenecer a la Junta Proponente también así como tampoco hemos descuidado las responsabilidades que nos acaen en la Junta Proponente nos hemos estado reuniendo aproximadamente una o dos veces por semana desde el 22 de marzo hasta la fecha han visto ya la ciudadanía ha visto entonces los resultados puntuales de qué es lo que hemos realizado y cada vez que terminamos una sesión hemos tratado de darlo a conocer a través de los medios de comunicación a través de conferencias de prensa de cuáles han sido los resultados de cada reunión de la Junta Proponente cosa que no pasaba antes el reglamento actual ya tiene dos figuras que no se establecían tampoco en procesos anteriores como el tema de los observadores en el proceso mismo de la Junta Proponente así que creo que ha sido lo más abierto posible un tema de denuncias también que si bien es cierto había en procesos anteriores en esta ocasión estamos tratando y aquí desde Sociedad Civil y desde la Fundación Democracia Sin Fronteras estamos tratando de que sean denuncias reales que estamos tratando de que vengan denuncias a nivel nacional este es un país que en realidad todos nos vamos conociendo y todos sabemos quién es quién y realmente yo no puedo conocer a gente de Ocotepeque pero la gente de Ocotepeque sabe el que se está proponiendo de Ocotepeque cuál es su imagen y cuál es su labor profesional en Ocotepeque así que realmente ninguno de nosotros está defendiendo intereses particulares por lo menos puedo hablar por mi persona está defendiendo intereses particulares por defender un nombre y un apellido para ser fiscal general y una demostración clara fue que ningún miembro de la Junta Proponente ni ninguna institución de la Junta Proponente puede proponer personas para no formar el tema de juez y parte como procesos anteriores todas las personas que por ejemplo trabajen en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no pueden ser propuestas por la Universidad Nacional Autónoma sino que entonces tendrían que adherirse al tema de autopropuesta ¿verdad? Lógicamente esperamos un mejor fiscal si bien es cierto el actual fiscal tiene resultados en materia de luchar contra el crimen organizado en luchar en contra de la corrupción también esperamos que el ciudadano común obtenga resultados puntuales cuando se bajen los niveles de impunidad en los delitos comunes con el tema de las evaluaciones por ejemplo que se estaban hablando es cierto se eliminó el tema de conocimientos jurídicos escritos y solamente se dejó un tema de audiencias públicas en el cual se valorará los conocimientos jurídicos se valorará el conocimiento del ministerio público y se valorará un posible plan de trabajo que pueda ejercer como fiscal general o fiscal general adjunto ¿verdad? creo que ya no podemos seguir eligiendo funcionarios que no conozcan las atribuciones y los deberes que tienen en su función de funcionario público ya no es posible que a estas alturas en Honduras sigamos eligiendo personas que llegan a puestos públicos y que no sepan ni por dónde empezar qué es lo que van a hacer creo que cualquier persona puede remitirse al portal único de transparencia leer los últimos seis informes anuales de cada institución para conocer entonces qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho en el ministerio público y proponer entonces asuntos o cosas que realmente puedan ser de interés a la población en la audiencia pública cuando demuestren su propuesta de trabajo me voy a hacer una pausa para continuar dialogando con mis invitados de esta mañana acerca de la elección del fiscal general de la república y el fiscal general a punto este segmento fue presentado gracias a Van Rural el amigo que te ayuda a crecer bien abogados ¿por qué se ha presentado tan poca gente a buscar ser fiscal o fiscal adjunto? que como bien lo decía el abogado Díaz ser fiscal de un país es una de las más altas posiciones que puede ostentar un profesional de derecho bueno yo quiero aprovechar la oportunidad para de repente señalar algo yo creo que debemos evolucionar también en la forma de de tener un fiscal general de carrera yo creo que esto es importante ya hemos casi yo creo que estos sistemas de juntas creo que ya se desgastaron y hay que buscar la forma de evolucionar de tener un fiscal general de carrera un fiscal que nazca del seno del ministerio público y es importante porque creo que es la única institución que quiera hacer o no tiene una carrera y eso hay que reconocerlo que desde la gestión del fiscal general Edmundo Orellana se preocupó por establecer un sistema de carrera fiscal que con ciertas dificultades pero se ha sostenido en el tiempo el doctor Orellana creó la carrera fiscal creó sus estatutos la gente llegó por mérito a eso yo quiero decirlo desde aquí que yo estuve yo fui fiscal en el ministerio público por más de dos años ahí llegué en la gestión del segundo fiscal general pero en 1994 cuando se estaba escogiendo el personal de la fiscalía por mérito pues yo participé en esos procesos de selección me gané el derecho para ser fiscal no fui fiscal en esa época porque también tenía el puesto de letras pero lo que quiero decir con esto es que por qué el fiscal general no debe salir de todos los fiscales que están en el ministerio público y que en un proceso de ascenso se haga llegar a aquellas personas así como vemos que el fiscal el director de fiscales es promocionado de todos los fiscales de los que mejores méritos tienen perfectamente puede buscarse un fiscal general ahí y buscar la forma de que que sean electos y que la propia ley orgánica lo establezca de esta manera porque creemos que se ha agotado ya esta cuestión de de elegir por medio de juntas proponentes hay mucha intervención muchos intereses y de repente los fiscales internos los fiscales del ministerio público conocen muy bien su función igual podría ocurrir también con la corte suprema de justicia como cabeza del poder judicial creo que debemos evolucionar a contar con una corte suprema de justicia que no se esté renovando totalmente cada siete años como actualmente ocurre que exista una renovación parcial como ocurre en muchos países porque muchas veces sucede en la mayoría de las ocasiones que muchos magistrados de la corte suprema de justicia llegan allí y nunca han tenido la idea siquiera que es una sentencia nunca han redactado una sentencia entonces los primeros dos o tres años lo ocupan para prestar el puesto y de ahí entonces lo otro entonces esta es la baja calidad que muchas veces se da entonces existe hoy día la oportunidad creo de establecer y ahora que se habla de diálogo y posibilidad de reformar la constitución de la república introducir esos cambios institucionales desde la constitución misma es decir cómo cambiar o cómo hacer que el fiscal general de la república sea una persona enteramente conocedora del ministerio público podría ser que sea sin descartar por supuesto que el fiscal general también pueda salir de otros profesionales del derecho como ocurre en otra parte del mundo es decir no cerrar la posibilidad a los profesionales que estén afuera pero permitir de una u otra manera la posibilidad de un ascenso cuando digo un ascenso no es un ascenso por mérito que tengamos entonces un fiscal de carrera y estaría usted de acuerdo que se pueda postular el doctor Edmundo Orellana Leonidas Rosa Bautista Uribe Navarro Luis Alberto Rubillo Carcuchín bueno si es que realmente la participación debe ser abierta por eso que dice usted que que se llevan dos años en aprender el puesto primero los que vienen de afuera claro es que en este caso contestando su pregunta pues si tienen los méritos si tienen los requisitos pues realmente deben de podrían postularse allá en este sistema que tenemos estamos con una junta proponente que es la que va a seleccionar no nos podemos salir del marco de la ley la ley nos establece esa forma de selección una preselección luego una selección de candidatos y luego después el nombramiento que hace el Congreso de la República pero creo que debemos ver esas posibilidades la nación se aproxima de repente a cambios institucionales es posible a quien quiera sea o no producto de estas cuestiones que hayan cambios en la Constitución de la República debemos pensar en la justicia constitucional en Honduras un tribunal constitucional es necesario en Honduras si bien la sala de lo constitucional está funcionando pero yo creo que debemos evolucionar a eso como se debe elegir estas personas no necesariamente estamos hablando de cargos absolutamente de por vida permanentes pero esa renovación parcial en estos órganos colegiados creo que es muy importante porque de algún a otro modo pues se le da continuidad al trabajo de una corte a otra me refiero en el caso de la corte y en el caso del fiscal general pues si estamos hablando de un fiscal que en un sistema de carrera llega al cargo de fiscal general pues que termine su carrera honrosamente si es que lo logra terminar así y de eso encontraremos realmente un excelente fiscal general no quiere decir que no se encuentre un fiscal general también propuesto de personas que nunca han estado en la fiscalía yo creo que es importante que cuando nos enfrentamos a un proceso como el de ahora que es la elección del fiscal general y el fiscal adjunto como autoridades principales del ministerio público y se tienen y se tiene esta participación tan reducida de los sectores que podrían aspirar a ese tipo de cargos es cuando debe llamarse a la reflexión para provocar aquellos cambios que sean necesarios a efecto de que esto no continúe de esa manera porque no podemos seguir reproduciendo un proceso y con estos resultados tan pobres que tenemos es decir fíjense que con estos resultados podríamos llegar al caso de que por ejemplo a alguien si le ocurra promover una moción en el seno del congreso nacional y declarar desierto el proceso de selección por falta de personas que aspiran a los cargos como ocurre en otro tipo de concurso que si no hay el número requerido o un mínimo necesario bueno se declara desierto este concurso y se nombra el otro gerardo creo que eso sería muy grave en el país pero son posibilidades que la gente las comenta en la calle porque frente a la falta de presencia de personas compitiendo para un cargo de esta naturaleza a quien se le ocurre eso hay que declararlo de cierto y vamos a nombrar a una persona que nosotros creamos que es el importante yo creo que las democracias nuestras son bastante imperfectas y esto es eso que estamos viendo el día de hoy es una muestra de la imperfección de nuestra democracia y de cómo debemos impulsar procesos para mejorarla pues porque no podemos tener nosotros procesos en los cuales la gente no crea es decir recordemos que en el informe que se hizo por la comisión que se llamó después del golpe de estado que era presidido por el batemanteco que no recuerdo exactamente el nombre precisamente Stein Eduardo Stein una de las recomendaciones que se hacía era que los procesos de renovamiento de la corte de la justicia y otros deberían de cambiar de formato porque eran procesos que no respondían a la realidad del país sobre todo en términos democráticos en donde si bien es cierto existen procesos de aparente participación pero como tenemos un embudo en el Congreso Nacional de la República al final nunca hay satisfacción popular porque los procedimientos que se siguen allá son poco democráticos sino que únicamente se atiende a la componente y al arreglo político entre personas que son afines de una u otra forma y entonces esas negociaciones políticas son las que al final posibilitan nombrar a la corte suprema de justicia a fiscales del estado y a otros al tribunal de suporte de cuentas y otros entonces no solo los intereses del país lo que se coloca en juego sino los intereses políticos partidarios eso hay que evitarlo promoviendo aquellos cambios que den transparencia a los procesos que sean procesos abiertos al público que con suficiente información de esta manera que la gente que participe tenga la posibilidad de ser evaluado profesionalmente evaluado éticamente y saber si es desestimado del concurso porque lo ha sido y que haya satisfacción porque la gente crea que efectivamente el proceso se hizo sin seguir ninguna tampa sin seguir intereses personales o de grupo y que son procesos digamos en los cuales ha prevalecido la ética y la responsabilidad abogados solo hay seis propuestos y hoy a las 12 de la noche cierran el plazo uno de esos seis va a ser el propuesto no la verdad es que yo creo que tenemos que esperar hoy hasta las cinco o seis de la tarde para que la junta proponente entonces considere cuál es el número que hasta ese momento se han se han inscrito considerando ese número entonces la junta tomará la decisión de si se amplía o no se amplía el plazo yo pienso y aquí no es algo que la junta proponente ha dicho es que en dado caso de que existan 15 personas deberíamos de ampliar en plazo y tendría que ser por una prórroga no menor a 10 días 10 días calendario es decir estamos hablando que de aquí al 10 de mayo podría prorrogarse sin embargo no es algo seguro con lo que comentaban antes los los colegas aquí presentes yo estoy totalmente de acuerdo también verdad ya el tema de elegirlo a través de estos procesos de repente no es la manera más adecuada pero es lo que tenemos en este momento verdad y en este momento tenemos que apegarnos precisamente a ley a mí nada me encantaría más que el anteproyecto de ley de la ley de carrera del ministerio público se hubiera aprobado en su momento por ejemplo y que a estas alturas entonces tuviéramos ese fiscal cinco estrellas que no defendiera a ningún político que no defendiera intereses oscuros que no traspapelara entonces algunos casos importantes en su gaveta para poder presentar casos ante la corte suprema de justicia requiriendo a ciertos personajes o que se escondiera detrás de su escritorio cuando de oficio tendría que requerir a muchos personajes precisamente por todo lo que ha sucedido en los últimos años no hablo en los últimos meses sino que en los últimos casi diez años de lo que ha pasado en este país verdad o sea la verdad es que el difunto diputado Toribio Aguilera por ejemplo había hecho un proyecto de ley y ya lo había sometido al Congreso Nacional para la elección de altos funcionarios o funcionarios de esta envergadura en la República de Honduras y eran procesos que eran un poco más amplios procesos que tendrían que demostrarse su experiencia como funcionarios o similares a estos a estos puestos perdón si don Juan José Martínez desde Sanbrano buenos días Juan José la llamada bueno seis personas propuestas y a pocas horas creo que van a tener que hacer una ampliación pero si analícenme bien a profundidad porque la gente no va ya usted no fue esta vez no quiso ir todavía no pero delicado si es delicado es de verdad que es delicado el mayor problema es que se piense y hay algo que se comenta será que de alguna u otra manera se está buscando porque eso es algo que se dice afuera pues a mí me preguntaban el otro día en los medios si puede declararse de cierta el proceso de selección yo les contesté desde mi punto de vista obviamente yo creo que ahora la la el sartén por el mango lo tiene la junta proponente la junta proponente no puede fracasar si al día de hoy tiene un número pequeño muy reducido de candidatos y no hablo de seis no hablo de quince me parece que un número de veinte es muy poco debe ampliar el plazo y reflexionar en una serie de cosas que pueden incidir en que la gente no se proponga para estimularlo no puede tampoco pensar es delicado que no se proponen para aplicarle claro es un tema bien delicado claro porque se puede estar pensando de repente en una continuidad mire aquí ya desde mucho tiempo se ha puesto en moda eso de la continuidad pasó con la corte suprema de justicia anterior acuérdense que la corte suprema de justicia por primera vez en honduras no fue electa el veinticinco de la noche del veinticinco de enero no se pudo elegir y entonces inmediatamente ahí se sacó un artículo que aparece mal interpretado y entonces se le dio continuidad a esa corte suprema de justicia y sabe que la actual corte vino a tomar posesión en marzo y ocurre actualmente con el procurador general de la república a estas alturas ya no sea electo y no sea electo porque ahí no hay ningún proceso de selección simple y sencillamente es voluntad institucional del congreso lo vamos a decir así de no elegirlo no sabemos por qué no sabemos por qué dos personas de miles de profesionales del derecho que hay no pueden ponerse de acuerdo para hacer propuestos con aquello de que si a la fecha de que debe estar electo el sucesor de una persona de estos cargos ahí no sea electo entonces continuará en sus funciones entonces pensemos hasta qué punto va a llegar un momento en que con un número tan pequeño se discutan cosas más adelante y no se pueda elegir al fiscal general y entonces se piense bueno pues dejemos que continúen las actuales autoridades que estén en el cargo me parece que es una burla sería una burla para el pueblo porque por muy buena gestión que se esté haciendo yo creo que debe también analizarse la que exista la posibilidad que otras personas también lo hagan yo creo que la función del ministerio fiscal no debe verse en función nada más de un área específica el área de lucha contra la corrupción el área de la lucha contra el crimen organizado es muy importante hay frutos pero también hay una materia pendiente una materia muy grande que es el crimen común aquí mire aquí nos investigan las muertes del ciudadano de a pie del encostalado nadie lo investiga aquí poco se investiga por ejemplo la muerte de las mujeres usted sabe el reclamo constante de la mujer en la calle porque cada día se está asesinando más mujeres el crimen común las violaciones en eso hay una está yo le aseguro que prácticamente allí habría una reprobación de parte del ministerio público porque ahí no se hace lo que pasa es que eso no le interesa a la sociedad la sociedad pasa interesada de repente en las redes sociales por estar haciendo críticas que está bien que se critique porque si fulano de tal le quitan los bienes que si a fulano de tal llenan la tolva o el pozo de este tipo de cosas entonces yo creo que la la función del ministerio fiscal es enorme es grande no solo es crimen organizado no solo es lucha contra la corrupción eso es un componente importante pero hay una materia pendiente en eso dice no mire usted que cuando se hacen los informes públicos por parte de las actuales autoridades hacen énfasis precisamente en eso en millones de lempiras incautados en bienes pero que nos digan cuantas en cuantos juicios en criminalidad común van a los tribunales y cuantas son las sentencias que se logran en eso es muy poco lo que hay entonces creo que hay algo mucho que hacer yo creo que lo que se lo que uno sabe cuando va a participar en estos procesos es que aparte de lo escrito en los requisitos formales hay otros requisitos que muchas veces uno no los cumple por ejemplo el tema de tener respaldo en el congreso para que sean nombrados si la persona no tiene ese tipo de respaldo prácticamente no va a nada esa es una realidad en nuestra democracia lo cual es grave lo cual es grave porque no debieran ser los criterios políticos partidarios los que decidan si una persona es nombrada en un cargo de esta actuales deben ser únicamente los criterios de carácter profesional y ético su compromiso social en el combate contra el crimen pero desgraciadamente no es así pues si uno lo ve en todos los procesos que se participan en la corte suprema que hemos tenido históricamente el famoso 8 a 7 8 del partido que dirige y 7 del partido que supuestamente está en la oposición pero que al final se ponen de acuerdo lo hemos tenido históricamente entonces se ve claramente que si usted no es parte de ese equipo de ese grupo pues usted no tiene posibilidades aunque tenga las credenciales profesionales para hacerlo eso es grave porque es lo que no está escrito lo que está escrito pues todo el mundo lo conoce puede cumplirlo pero lo que no está escrito es lo grave y lo que no está escrito es lo que distorsiona la democracia en el país y distorsiona estos procesos porque al final son personas adscritas a uno u otro partido lo que van a decidir muchas veces no en función de los interés del país sino en función de sus agrupaciones partidarias lo cual es muy muy grave vamos a la parte final abogada que le dice al pueblo hondureño a los que se postulan yo creo que y en aras al último comentario del compañero en realidad es que ya no podemos seguir seguir apañando las actividades de los políticos ya no podemos seguir callados ya no podemos seguir en nuestras casas y aquí es un llamado a los abogados que son realmente independientes y que cumplen con todos los criterios que se animen a participar en estos procesos ya no necesitamos abogados que se escondan detrás de sus escritorios sino que abogados que sean impulsores y que luchen entonces por la justicia en el país y si realmente quisiéramos meterle gol a nuestros políticos y a nuestros padres de la patria sobre todo es que podamos enviar una nómina de cinco candidatos totalmente independientes que no tengan ninguna afiliación política pero sobre todo que todos tengan la mérito que trocarse necesaria para poder ejercer el cargo gracias a usted si a las doce a las cinco cree usted que va como a las cinco de la tarde más o menos se va a tomar la decisión bien yo creo que es la oportunidad como ha dicho la colega abogada miembro de la junta proponente que los políticos reflexionen mire yo creo que los cargos a veces no necesariamente tiene que ser personas totalmente que ser partidario de un partido político yo creo que eso no va a demeritar a alguien el asunto es que la persona que se nombre en ese cargo se olvide de su participación política y los que le van a elegir que sepan que están eligiendo una persona para la sociedad en general en otros países los congresos los senados nombran a las personas miren los Estados Unidos el presidente de la república propone y nombra a jueces de la de la suprema corte de justicia y olvídese de que ahí el presidente de la nación de los Estados Unidos va a andar solicitando favores en países europeos los senados y los congresos los parlamentos son los que nombran a fiscales generales a veces nombran también a miembros de tribunales supremos y no necesariamente significa que el tribunal constitucional español esté pagándole los favores a los políticos que lo eligieron es una cuestión también de las propias personas que van a esos cargos que se sientan totalmente independientes mire hace muchos años como 20 años me acuerdo cuando en proceso que venían alguna gente de afuera dicen que le preguntaron a algunos costarricenses y le dijeron que hacemos en Honduras para tener un fiscal general y magistrados independientes simple y sencillamente es que ellos quieran ser independientes esa es la realidad no se trata de otra cosa que quieran ser independientes el que quiere ser independiente entonces lo va a hacer muchas gracias el abogado Félix Avila abogado Macri bueno muchas gracias por la invitación y vamos a seguir comentando estos temas hay que esperar que ocurre a partir del día de hoy si se prolonga o no la admisión de nuevas hojas de currícula si eso fuese así pues invitaría a todos los compañeros y compañeras que participemos ampliamente para que busquemos la perfección en nuestro sistema de elección de fiscal general y de fiscal general muchas gracias gracias estaremos pendientes a las 5 de la tarde estaremos ahí buscando al abogado a Melissa Elbil para ver que es lo que ha sucedido puede hacer como dice ella que han llegado solicitudes el fin de semana y todavía hay tiempo así es al imenso abogado a Melissa esta vez ¿verdad que las cosas son diferentes? así es muy bien todos tratados con igualdad bien gracias a los tres y gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares que tengan una buena semana sigan con Canal José y gracias a los